Viene el servicio, y hay penalti, una mano del equipo de Mineros de Zacatecas, y aquí esta historia puede terminar, esta historia puede terminar una mano de Mineros de Zacatecas cuando venía el servicio de Alebrijes de Oaxaca. Creo que la clave estuvo en las dos que falló el gigante Memo Martínez, una frente al portero, era solamente por abajo, cruzarla, darla sin ningún problema, le quiso dar con toda la fuerza y la estrelló en el portero. Ahora es penalti para el equipo de Alebrijes, el marcador global está un gol por cero en favor del equipo visitante, los Alebrijes de Oaxaca, que tienen un paso en la semifinal. Todo el mundo está nervioso, sudan las manos copiosamente, la gente está en el filo de la butaca. El penalti, Fácil le dice, mándenmela a la izquierda, mándenmela a la izquierda, está Neckenkaur, Neckenkaur, viene el tiro, Fácil, la paró Fácil, Neckenkaur con toda la calma del mundo. Y ahora viene Vineros, por conducta de Mascorro, sigue Mascorro, sigue Mascorro, y le sacan la tarjeta amarilla. Se hacen de las manitas calientes, Joaquín González. Aquí lo que se queja Mascorro y lo que se quejan todos, es que cuando lo empuja y va cayendo, suelta una patada, el árbitro la tiene de frente, me parece que es una expulsión clarísima, clarísima la expulsión, porque lo patea en el suelo. Es lo que se están quejando todos, y entonces la reacción de Mascorro. No sé por qué el árbitro abanderado no viene a decirle al árbitro, pero es una agresión clarísima, la tuvimos aquí a tres metros. Le pega el cancerbero del conjunto de Alebrijes de Oaxaca, y la pelota fue hasta la portería de Sebastián Andrés Fasi, recuperación del señor Héctor Mascorro con Manu Pérez, tres cuartos de cancha, le filtra la pelota al gigante Memo Martínez que se entra, ahí está Roberto Luce, Manu Pérez. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Mineros! ¡Gol de Mineros! ¡Gol de Mineros! ¡Gol del Manu Pérez! ¡Grítenlo, grítenlo, 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 grítenlo! ¡Al minuto 38! ¡De la parte complementaria! ¡Mineros, Mineros, Mineros! ¡Mineros, 1-1 con Alebrijes de Oaxaca! ¡Mineros, 1-1! ¡Alebrijes, 1-1! ¡Manu Pérez todavía celebra gol de Mineros! ¡Grítenlo, grítenlo, 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 grítenlo! ¡Tú también grítalo, Joaquín! Este es quien termina disparando para anotar el 1 por 0 Este gol nos clasifica prácticamente a las semifinales del torneo Cuando, bueno, estás viendo este disparo que casi sorprende a Sebastián Paz Bien el servicio, a primer poste Bien Roberto Nurce Alejando la pelota del peligro Recentro y otra vez allá va Roberto Nurce Roberto Nurce aleja para que el Manu Pérez vaya a buscarla Allá va el Manu Pérez Le dan la pelota al portero que sale jugando de manos Y ahora le tira una patada al portero Y lo van a amonestar Primero a Manu Pérez Y al portero también Los dos son amonestados En esta ocasión los dos son amonestados Mario Ortiz Sí, la verdad es que llega por detrás el Manu Pérez Intentando quitarle el balón con la mano Totalmente arbitrario Y después le tira la patada cuando el árbitro central pita al final del partido Mineros está en semifinales Mineros está en semifinales Después del gol del Manu Pérez Mineros a semifinales Marcador global uno por uno Pero por posición en la tabla Los mineros de Zacatecas con ese gol prodigioso de Manu Pérez Entrando a la base del poste derecho De Alebrijes Pero la figura del partido es quien la grita la afición Portero, portero Al pararle un penalti Ya prácticamente en la recta final del partido Que había metido el primer gol allá En Oaxaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!